¡Gloria al Rey! ¡Aleluya! 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 Ahora todos juntos a la banda del señor En esta quinceañera De Evelyn Con la banda A la cuenta de tres dice Un, dos, tres Todos los polos tres Díganme al avance porque tú eres nuestro Dios El señor nos da esperanza Todos los polos tres Díganme al avance porque tú eres nuestro Dios El señor nos da esperanza Todos los polos tres Díganme al avance porque tú eres nuestro Dios El señor nos da esperanza Todos los polos tres Díganme al avance porque tú eres nuestro Dios El señor nos da esperanza Esa es la dicha de vivir a la luz que necesito Por eso estemos en primera ría Vende gente muy bendito 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 Aleluya Así es, aleluya Gloria al Señor La gloria siempre es para nuestro Dios, hermano